Una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos provocó que miles de litros de gasolina quedaran derramados en las calles de la colonia Ausencio Chávez, ubicada en esta población de Cuitseo. A consecuencia de ello, los elementos del ejército mexicano evacuaron aproximadamente a 2.000 habitantes de la zona. En tanto, los socorristas de diferentes corporaciones se trasladaron al área de la emergencia, en donde el fuerte olor a combustible fue el que alertó a los colonos, quienes llamaron a las autoridades de protección civil y al inspeccionar el lugar, éstas se percataron de que había una toma clandestina en un ducto de Pemex, justo en la esquina de las calles Colosio e Ignacio Aldama. La gente que fue evacuada fue llevada provisionalmente a la iglesia y a la plaza principal del pueblo, donde esperaron hasta que la situación fuera controlada por los rescatistas y los expertos de Pemex. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.